Reco, está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los Buen día Grupo Nunca terminen WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal, internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar 151 años, cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio a tu lado Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los Buen día Grupo Nunca terminen WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal, internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Tinaris, productos y servicios para la industria energética mundial Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina Su industria y su gente Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat, una ayuda En Banco Macro, queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general No te automediques y consultá a un médico Cuidémonos de la gripe Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar Barra salud Mejor salud pública, más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste Te acordás que de chica hacías lo mismo Y eso te saca una sonrisa enorme Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Bax El banco líder en el mercado de capitales Hoy Arcor cumple 65 años Por eso celebramos que pensar en grande es posible Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros Que de una golosina empiece una historia para toda la vida Celebramos que juntarnos nos hizo crecer Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Ciudad de los Pymes Es el nuevo crédito del ciudad Pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil En tres simples pasos Solicita la precalificación Remití la información Y ya estás preaprobado Con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos Aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad Te quiere ver crecer Válido para cartera comercial Empresas Pymes Según clasificación vigente del banco Distribución de las líneas de financiamiento A criterio del banco sujeto Clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, joven? Esto me hace acordar lo de Meiter, Silbando Cuando trabajaba en Radio Argentina Había dos transmisiones de basquetbol Una, que era Edgardo Román Chilabert Y la otra, nosotros en Radio Argentina Estaba en Rivadavia, creo Y en Radio Argentina Estábamos Pablo Zaro Que era el relator Un relator rosarino, un personaje Norbert de Goas Que era un locutor marplatense Que tenía programas de televisión Muy famosos allá en Mar del Plata Y el negro Lencina Que era el director de la agencia Telam Que era, en este caso Y trabajaba en Continental Después con Víctor Hugo mucho tiempo Que era el que estaba en los comentarios Yo hacía piso En el básquet Siempre hay uno con la planilla y todo eso Y el negro Zaro El Pablo Zaro Era un personaje Porque junto con Norbert De Goas Hacían un relato muy particular Porque Edgardo Román Chilabert Era el gordo Muñoz, digamos Era el histórico Y estos tenían que hacer algo diferente Entonces me acuerdo Que Norbert de Goas Tenía un programa en Mar del Plata Donde él hacía el programa Y él hacía las publicidades Entonces de pronto Venía la publicidad Y él se tiraba de un caño Con un batitúnel ¿No? Y decía Compre tornillo o tal cosa O sea Él hacía el programa Y hacía la publicidad del programa Y resulta que Por ejemplo Estaba jugando ferro Contra no me acuerdo quién Y iba a tirar los dos tiros libres De un full Maretto Javier Maretto Y entonces Saro antes de hacer el relato Decía ¿Qué dice Maretto Antes de tirarlos Del tiros libres? Y entonces aparece Norbert de Goa Y dice Soy de ferro Y no le erro Bueno ¿Por qué me acordé Que vos siluabas Fer? Porque la canción que teníamos Era la de Sweet George Brown ¿Se acuerdan? Tan, tan, tan Tan, tan La de los blood ropters ¿No? Bueno Y justo un día Se ve que No andaba el cassette Y no salía la música Entonces Norbert de Goa Se puso a siluabar Chuchu Chuchu Entonces Hice la canción siluando Pero bueno Ya que estamos hablando Ya que estamos hablando Inmersito Sí los perros Hay perros Hay perros En la valle Y Y frivolida Y frivolida Sí señor Hay perros en tantas partes Andrés Carna de Rez Andrés Carna de Rez Dale Reacción tema Bueno Vengo de Colombia Bogotá Bien Voy a dar Una conferencia Y modelé dos paneles Vinculados con el management Y el marketing deportivo Fuimos a comer A Andrés Carna de Rez Primero Bueno cuento esto Y después quiero contar El final Que fue lo más impactante Que vivimos En ese cumbre fútbol De Colombia Andrés Carna de Rez Tiene dos Restaurants por ahora Uno El tradicional En Chía Es un Lugar donde vivió Mi ex mujer Durante Ah no me digas Diecisiete Diecisiete Quince años Sí pero vos Bueno Chía estaba A unos treinta y pico De kilómetros De Claro en aquel momento Era el pilar Digamos de 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 Y hoy ya forma parte Del ejido urbano Sí De la ciudad Bueno pero Ese lugar está Impresionante Yo ya fui la otra vez Esta vez no fui al Al Andrés DC Que le llaman Distrito central El otro Era una pequeña Parrillita Digamos Que se transformó En dos manzanas Con Cientos de detalles Espectaculares Para que la gente entienda Dos manzanas Dos manzanas De un Supuesto restaurante Que es mucho más que un restaurante Sí sí es impresionante No la logística que tiene No no tremendo Y aparte Permanentemente una experiencia Al usuario Increíble Y Y Una cosa curiosa que tiene Como Los colombianos toman bastante ¿No? Y cuando vas ahí Toman mucho más que los colombianos Entonces Vos tenés que volverte a 30 kilómetros Entonces tenés ahí El conductor resignado O sea Si vos vas Dejás tu auto Y contratás a un chofer Que te lleva a tu casa Y si no Tenés hamacas paraguayas Para dormir Las horas que sean necesarias Hasta que estés sobrio Y te vuelvas a las 7 de la mañana Y dormirse en la hamaca paraguaya En el servicio de la hamaca paraguaya Bueno Fui al Andrés Carne de Red Del DC Que está en un shopping Y que son 5 pisos ¿No? 5 pisos Andrés Carne de Red 5 pisos 5 pisos Sí Uno Y todos temáticos El cielo No sé qué otra cosa Y el infierno arriba O sea Todos los 5 pisos distintos Una cosa impresionante Pero lo que más me impactó Es Lo que van a hacer Como se quedaron chicos También En el del centro Está totalmente desbordado Decidieron Ir a un patio De comida Decidieron Ir a un patio De comida Decidieron Tener todo El patio De comida O sea A ver Me toca a B. César Yo quiero estar al lado De A. B. César Que yo creo Y voy a decir Arreglarme algo El primero que traiga A la República Argentina Andrés Carne de Red Se hace Hiper millonario Sí Pero es que no lo van a hacer No Porque no lo van a soltar No Yo lo único que me acuerdo Es una cosa El año pasado Yo lo jorobaba A Magliones Que tenía que ir A Andrés Carne de Red Cuando iba a Bogotá Y decían Ah yo no voy a ir Porque yo voy a otro restaurante Y al final Tanto que lo hinchamos Unos cuantos Fue Y me acuerdo Que el año pasado Él contó su experiencia En Andrés Carne de Red Claro Él lo mira como Como periodista gastronómico Cómo era la organización Cómo estaban las mesas Cómo servía Cómo llegaba todo La logística Que tiene ese lugar Es impresionante Sí Es una cosa que Como vos muy bien dijiste En el ristreto hoy Si fuiste No te puedo decir nada Y si no fuiste Anda Tenés que ir No queda otra Claro No hay No hay Che, ¿qué pasó con Derré? No es novedad No es novedad No es novedad No es novedad Primero Vamos a contar a mi mamá Que Ricardo Derré Sí Era CEO de YPF Sí señor Y no era 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 Bueno mira Primero Estuvo 14 meses En estos 14 meses No obtuvo los resultados Que estaban esperando Para un tipo del perfil De la empresa De que él venía de total Primero eso Segundo tema El tipo habló de más Muchas veces Ah sí Sí Por ejemplo Dio a conocer Precios de costos de pozos Que después no podía justificar Dio a conocer Arreglos con empresas Que después no se daban Hizo arreglos Por ejemplo Hizo un cierre de un negocio En un campo en Bolivia Que se llama Cero Con YPFB Que después de lo que pasó La semana pasada Yo no sé en qué va a quedar eso Después si tenemos tiempo Lo contamos Y la gota que rebasó el vaso Fue que Se mandó solo A firmar Un Mandato de venta De una empresa Controlada De YPF Que se llama Metrogas Todo el mundo la conoce Los que vivimos En Capital Federal Por una Primero Se mandó solo Con el mandato de venta Y segundo Por un precio Que a juicio De la Exactamente La cosa viene así La noticia no es nueva En este programa Lo dijimos hace Tres meses Hace tres meses Lo dijimos Fernando tenía lo suyo Yo tenía lo mismo Lo dijimos en Sin Saco Y de ahí lo trajimos para acá Exactamente Yo inclusive lo publiqué Si vos agarrás en coordenadas Hace más de un mes y medio Ya había publicado que se iba Que estaban buscando un reemplazo No encontraban un reemplazo Había generado mucha rispidez En Casa Rosada Y Casa Rosada le quería pegar el kickoff Y no podía No podía porque no tenían a quien poner Claro Que terminaban decidiendo Armar una mesa conjunta De seis personas para manejarla O sea Fuente de Juna No hay un CEO de la compañía Y lo que terminó por decir La suerte de este buen hombre Que no hablaba con Aranguren Apenas se tenía contacto Con la Casa Rosada Fue que se publicó Ayer a la tarde En Infobae Esta noticia de Bloomberg El acuerdo El acuerdo para la venta Con IP Lo cual Con City Group Averiguando un poquito más Sorprendió a la gente de Infobae Que esa noticia fuera publicada No son de levantar información de Bloomberg Y lo que nadie Lo que nadie tampoco está contando Es que en realidad La noticia la tuitearon Y la reenviaron como nueve veces Hubo mucho interés en darlo a conocer Con lo cual Revoltó mucho tiempo Pa, 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 pa Nosotros que estamos en el negocio Claro Nos llovía La misma información por todo Y yo decía Pero qué pasa Si esto ya estaba Viste Decís Y aparte Lo interesante fue Que la primera noticia Fue que le iban a vender En mil millones de dólares Claro La segunda fue que lo vendían En 700 millones de dólares Sí ¿Qué comentario hizo El señor Fernando Meiter Ayer en el programa Cuando se conoció La primera noticia Que mil millones de dólares Era Para una distribuidora Del tamaño de Metrodas Muy poca plata Y después publicaron 700 millones Pregunta ¿Alguien estaba interesado En comprarla en 700 millones? ¿Hizo circular la información Y terminó por debaratar Una operación Que sabían demasiado pocos? ¿Ah? Epstein ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué dices doctor? ¿Qué hacemos? ¿Compramos o no compramos YPF? Después de la noticia de hoy Ah Vos sabés que yo siempre Las pichitas pongo En estas cosas ¿Ah? ¿Le crees a Miguel Gutiérrez? Eh, sí Sí, compro ¿Sí? ¿Comprás? Sí Gran tipo Miguel, ¿eh? Sí, escúchame Un tipo con muchos años Muy Muy respetado en el mercado Y está comandando No creo No creo que estoy dispuesto A jugarse por Por poquito, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches Fernando Meiter habla Buenas noches Fernando Está comandando un barco Con lastre Por todos lados Y está haciendo Lo mejor que puede Y la verdad que No, nadie puede criticar Lo que está haciendo En este tiempo Que él está manejando YPF No, no Pero seamos justos Es un lindo barco Para manejar Ah, sí Venga con Este, aunque venga Un poco chivado Es un buen Timonel Y es un buen barco Así que La industria petrolera Es una industria de ida Cuando entraste en la industria petrolera No te querés ir más Podés pasar por telecomunicaciones Servidores Pero cuando entraste en el petróleo Es apasionante Por lo menos Eh, toda la gente Que está en este rubro Lo dice, ¿no? Es mejor que el golf ¿Cómo anda? ¿Cómo anda tu golf? Mal, muy mal Este es un año que Entre el tiempo Y el laburo No, no El que está chido soy yo ¿Cuánto estás? ¿Cuánto estás de Handicap? Estoy en 12 ahora Ah, bueno ¿Y cuál fue tu mejor? No puedo subir hace un año ¿Cuál fue tu mejor? Siete Siete, epa Epa, mira vos, ¿eh? Bueno, pero tú Te debes ir bien Te debes ir bien en la empresa ¿No? En Race for Trader Con el Fingurú Estás ganando guita, ¿no? Sí Bueno, estamos laburando mucho Como IPF Es algo que sí Que ganemos plata Sí, bueno Y van a ser el quinto Latam Economic Forum ¿Cuándo? El jueves Este jueves salimos La quinta edición En la cual No me invitaste a moderar A ninguna Así que sigo invicto Pero no importa Dale, contame ¿Vos sabés que Vos sabés que no sabía eso? ¿Es verdad eso? Todos los años Me decís lo mismo Cuando termino Cheve Burdo Me olvidé vos El año que viene Te invito Bueno, pará Al aire Delante de todos El año que viene Son moderados Pero pará Cerralo ahora Porque si no Tengo la maratón No, no Yo no tengo Ninguna maratón No, yo no corro Yo no corro Che, bueno Bueno, contame Quienes van a estar Este año Lo tenemos La patrulla Es el ministro De Hacienda Sí, groso ¿Va a dar Hasta octubre? No sé No sé No creo que Ellos anuncien No, no sé ¿Qué opinas vos? No, no Van a aguantar Van a aguantar Vienen con Viento de cola Así que me parece Que no tiene sentido Claro Me parece que no tiene sentido Tan, o sea El mundo le sonríe Sí, sí, sí Igual de todas formas Viste que siempre Alguna gaf Se mandan Patricia Bullrich Volviendo a hablar Del tema De los años 70 Pero bueno Son esas cosas Que son incorregibles Los muchachos Bueno, después Después de Dukovne ¿Quién? Después tengo Un dúo Muy bueno Que va a hablar De las Efectivas económicas Locales ¿Quién hace de Roby? Por un lado Tenemos a A Broda Sí Ese es Batman Tiene pelos en la lengua Sí Y por otro lado Tenemos a Miguel Bain ¿Eh? Tampoco tiene pelos en la lengua No, no Y aparte Pará El otro día Venía hablando Con alguien en el auto Y me dijo Bain Es el único Que las pega Todas Todas Bueno, no sé Sería un ziolista Que me lo dijo Pero nada Era un tipo de acá Que rutina y me dice No, no Ni pedido Tiene una característica Que no solamente Sabe de macroeconomía Sino que tiene Una muy buena Sensación de mercado O sea que Para los que estamos En mercados capitales Tiene una visión Muy buena De productos financieros Sí Eso es cierto No sé qué entrego Pero yo coincido Él ve Muy bien En qué invertir Muy interesante Esto No lo ven Todos los macroeconómicos Sí, es verdad Es verdad Bueno, ¿y después? Después hacemos un break Para que la gente Se airee un poquito Haga en el working Un cafecito Y después lo tenemos Al amigo Pañi Hablando de Política Muy bien ¿Eh? Grosso La verdad que Y el cierre Lo hacemos con Noam Amet Que era el El embajador Americano En Argentina Que se enamoró Del país Se quedó acá Y me interesa Que dé su visión Porque él habla mucho Con Bueno, empresas americanas Por supuesto ¿Qué es lo que ven Las empresas Sobre Argentina? ¿Qué es lo que esperan Para invertir? ¿Qué es lo que él cree Que falta? ¿Qué es lo que él Escucha o le dicen Los fondos Y las empresas ¿Qué es lo que falta Para que vengan A invertir Y traigan Plata fuerte, ¿no? Pero no plata De Marval Sí Plata Plata de Greenfield De enterrar De invertir De comprar De producir Plata industrial Plata de inversión De turismo Eso es lo que Lo que me interesa Que él mencione En su visión Claro, ¿no? O sea, ¿dónde va a ser? ¿Como siempre? Hotel Algar O sea, es que Ya estás comprometido Para el Para el 2018 ¿Eh? Sí, ya está Cerramos a largo plazo O sea, es que No estaba No estaba convencido No conseguía un moderador Porque es justo mundial Las cosas se van todos En esa fecha Así que Así que Ya te cae el mundial Sí, te me parece bien Che, escuchá una cosa Lo más importante Esto va a ser Toda una mañana ¿No? Toda una mañana Lo más importante Es ¿Qué pasa con la plata De los que pagan Las entradas Que vale cuánto? No solamente Las entradas Los sponsors ¿Los sponsors? ¿Qué pasa? Porque Todo lo que se recauda Todo lo que se recauda Siempre se dona A fundaciones Sí O sea Todo Pero bueno Todo 100% Sí Y es más Nosotros no recibimos dinero Sino que cuando vos Compras tu entrada O viene un sponsor Directamente paga A las fundaciones Sí Y los speakers ¿Los speakers cobran? ¿Los speakers cobran? Los speakers donan Donan también Los primeros donantes No cobran nada No bueno Por eso Es una buena Es una buena pregunta La que haces Porque El primer donante acá Es el orador Sí, claro Porque Y te voy a decir algo Hay gente que no quiso venir Porque era gratis Sí, claro También seamos justos Con los que vienen Sí, sí, sí O hay otros Otros oradores muy buenos Que quisieron asegurarse Que era Era todo para donación Antes de donar Que es justo, ¿no? Está bien lo que me estás preguntando Sí Son los primeros donantes ellos Bien Porque sin ellos No empezamos Perfecto Y este año ¿Para qué? Las donaciones ¿Para dónde? Este año van a tres entidades Sí Una que saca chicos de la calle Que están en orfanatos Y les buscó un hogar Después Otra Que Se fundó Como consecuencia De un joven Que falleció Y sus papás Siguieron empujando La colaboración Que este chico tenía Con Con los demás Se llama Leóncito Dan Sí Y otra se llama Haciendo Camino Que ayuda mucho En el noroeste De todo Santiago del Estero Pero siempre Siempre para chicos, ¿no? Este año Darío Esta es una Es una práctica Que vos Creaste Y te inspiraste En algo Que hayas visto afuera Digamos De traer a super tops De la economía O en este caso De la política Y que todo sea Para donación Este modelo Lo tomaste afuera Se te ocurrió acá Un día Dijiste Che voy a salir No, la verdad La verdad Que pasó lo siguiente Hace unos años Cuando estaba Vos sabés que Cuando los costos suben Y la economía No anda bien Y esto pasó En el segundo mandato De Cristina Estas empresas Estas organizaciones Y fines de lucro Que son las que Las que ayudan A los demás Tienen más necesidades Porque la ayuda Es más Más gente Les pide ayuda Pero por otro lado Les bajan los ingresos Porque ellos Vivian nada más Que donaciones Entonces me senté A pensar Cómo podemos hacer Porque si no Siempre Estas entidades Recurren a los mismos Donantes Sí O sea Es que ya me dicen Che me Y esa es la realidad Que van siempre Los mismos bolsillos Y es difícil Pedirle más A la gente En el momento Que la economía Anda mal Totalmente Entonces dijimos Bueno ¿Por qué no hacemos algo Y le ofrecemos un producto A la gente A las empresas Vos vas a tener 500 personas Que vienen a escuchar Que son un segmento ABC1 Entonces los sponsors Están interesados Totalmente Al orador también le sirve A pesar de que Donas son horas También le sirve Sí, claro Entonces de pronto Armás algo Que si cada uno De los donantes Pusiera normalmente Pone 100 pesos Así juntamos 100 mil pesos No, sí Pero bueno La idea es Ofrecerle algo Al que va a aportar Entonces No lo saca De lo que hubiera Donado a otro lado Sino que es algo Que le interese De escuchar Le interese De ver Le interese De esa empresa Figure dentro De estos 500 individuos Más Lo que es mediático Lo que es el efecto De prensa Lo que es En el banner Salen todas las empresas Que cuando sacas El artículo En los diarios Salen las empresas Sí Entonces De pronto hay un efecto Interesante Se buscó agregar Valor a las empresas En lugar de Pedirle más plata A la gente Está buenísimo Bueno Entonces nos vemos El jueves, ¿no? Definitivamente 2018 Dos moderadores Está el compromiso hecho Voy de casual Entonces El año que viene Sí voy de traje Vos podés venir Yo creo que vas a encontrar Muchos potenciales clientes Así que vos vestiste Como vos consideres Que tienes que estar tú Ya la sé La verdad que es un placer Como siempre Darío Einstein A quien usted seguramente Lo vio muchos años En Ciena ¿Cuánto hace que no estás? ¿Vos estás de vez en cuando En Ciena? Hace ya 4 o 5 años Que bueno Hablo esporádicamente Pero que ya Antes estaba semanalmente Como sabés Yo dejé Hace ya 4 o 5 años De estar Y bueno Cada tanto me llaman Pero no Ya no me dedico Bueno Me quedan dos minutos Hasta que llegue la tanda Y después si ya Nos ponemos la burla acá Contemos un poquito De Research for Trader Muy bien Andamos bien Ahí Con un fondito afuera Que está Costiándonos Para ver si es una inversión Tomando una parte De las acciones Y nosotros Estamos lanzando Productos nuevos Estamos lanzando Un producto en inglés Te vas a reír de esto A ver A ver Dale Estoy Estoy analizando Una inversión Con los rusos ¿Para hacer qué? Pará 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 A ver ¿Qué vas a hacer ahí? Vos veis que hay una empresa De Rusia Que se llama Sibons Tiene una plataforma De bonos Muy interesante Son pantallas Como la de Blumber O Reuters Pero bastante más baratas Por supuesto No te da presión Pero para el tipo Que hace research No necesita Presión line Claro No necesita Exactamente Y tiene muy Muy buen producto Para un segmento Que hoy Utiliza la pantalla Blumber O Reuters Porque no tiene También Y estuvieron en la oficina Y me gustó Lo que me mostraron Así que Por ahí te sorprenda ¿Cómo va a ver Tomando bors En verano? Qué grande Una sopita remolacha Qué grande ¿Y vos ahí que Comprarías el servicio O serías El representante De la Argentina? Bueno A mí me gusta más Para la región Que para la Argentina Bueno Está bien La región O sería Está bien Pensamos Pensamos O sea Ya que vamos a soñar Soñamos en grande Claro Pero lo que le estoy pidiendo Es el desarrollo Para la región Sí señor Muy bueno Así que Bueno Ya están en muchos países 37 países Y este es un tip De los que a vos te gustan Que andás Siempre Cuando se pueda contar ¿Me lo mandás Para el distrito o no? Cuando se pueda contar ¿Me lo mandás Para el distrito? Sí Por supuesto Ya te agaste el aire Bueno Listo Está bien Bueno Escribímelo Ya los periodistas No lo curamos más Blanco Mándamelo Mándamelo por WhatsApp Y luego le hago Cut and paste Y lo de Estefanizo Como me gusta Está muy bueno Dale Bueno ¿Todo bien ustedes? Sí Espectacular Bueno Y con un minuto Te queda Mercado ¿Cómo lo ves? Sí Mercado Estamos con viento Con viento a favor Ahora Es difícil Rejarse Encima Si vos estás viendo Que seguimos El mundo No está Inflacionándose O sea que Las perspectivas Subas de tasa Se alejan un poquito Hay que estar Long O sea Más allá De que Sabemos todos Que En el mediano plazo No Argentina Sino el mundo Con este nivel De enudamiento No es sustentable Para los que estemos Mercados En el corto plazo Estamos todos No Estamos todos Lardos Estamos todos Comprados Sí Comprados Comprados Porque Bueno Porque La coyuntura Te permite hacer eso Bueno querido Que la pases bien Bueno Y nos vemos El próximo jueves Un abrazo Un abrazo Y gracias Buen evento Maestro Muchas gracias Hasta luego Bueno La gente puede anotarse ¿Estás ahí Darío? Se me fue Se me fue Bueno Creo que se leen 500 mangos Me parece Pero la verdad Que está buenísimo Para escuchar a esos bestias Y aparte Son menos de 100 dólares Y aparte Todo es Donación Todo Todo Antes de ir a la pausa Medio segundo Y cierro mi parte de Colombia Y después ya Laburan ustedes solos El viernes Terminaba La cumbre del fútbol Con un evento En la plaza de Bolívar Que es la más importante La plaza de Mayo ¿Sí? Con Lo organizaba Gol y Paz Que es una fundación Que ancla A través del deporte Situaciones sociales Complicadas El partido La Paz Lo jugaron Algunos celebrities Las dos mejores jugadoras De fútbol De De Colombia De Colombia Un relator Yo que sé El pollo Viñolo Porque era Una especie De pollo Viñolo Colombiano Hasta ahí Todo bien Pero Estaban los recuperados Estaban los recuperados En la mitad De la mitad De la cancha Dijeron El primer gol Lo tiene que hacer Una mujer El primer gol Que se haga Lo gritamos Todos juntos Si hay un FAU El que El que hizo El FAU Y el que recibió El FAU Se dan un abrazo Una cosa Impresionante Lo más impactante Fue Bueno El padrino De esto Fue Alexis Viera Que es un Ex arquero El pulpo Viera Uruguayo Que hace dos años Le tiraron Un balazo Y le rompieron La médula Digamos Que ahora Se levantó Bueno Parecía que se iba a morir Después finalmente Estaba en silla de ruedas Y ahora está con muletas Y lo más Fuerte Fue cuando habló Bueno Habló El que era militar Impresionante Y cuando habló El recuperado De la FARC Pidió perdón Por lo que habían hecho Una cosa Es interesante Porque Hay que estudiarlo muy bien Este mecanismo De como De reabsorción De la sociedad A la FARC En Uruguay Que llegaron al poder Se hizo Luego de que estuvieran presos Muchos años Exacto Cumpliendo penas Y ellos mismos Fueron a las plazas A dar la cara La gente los hacía goma Goma Pasaron 10 años Castigándolos Por eso Ahora vamos a ver acá Y el gran temor En Colombia ¿Sabes cuál es Claudio? A ver El primer muerto Que el primer miembro De la FARC Que dejó la FARC Sea asesinado Por alguna persona En venganza El temor En la venganza Porque recordemos Que hay un montón De militares Que estuvieron En escuadrones De la muerte Que también Fueron perseguidos Y también Fueron desactivados Pero los odios Quedan en la calle Entonces Ese es el gran temor Me contaba Gente de Colombia Que existe hoy Por eso Estas cosas son Tan grandes Y tan gigantescas Porque generan Unos puentes Que son imposibles En una sociedad Complicada Esto es Polémica en el business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Bank Magazine Te invita a participar De Bank Tech Primer Congreso Argentino De Tecnología y Finanzas 31 de agosto En el Sheraton Libertador Para más información Entra en www.md.com www.bankmagazine.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 2353 Personal Personal presenta La primera cadena De Whatsapp real Para que la sigas remando Aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos Whatsapp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas De 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en Personal .com.ar ¿Alcanza que Arutini Con que gane Cristina Por 34 mil votos? No Es un fracaso político enorme Van a salir A festejarlo La verdad Que cambiamos Y se ha peronizado Mucho En algunas cosas La picardía De la retención De los votos El día domingo De la elección Y ahora Prometieron los resultados El día lunes El kirchnerismo Armó un acto El día martes Para festejar El triunfo De Cristina Y ahora La justicia electoral Dijo que lo da El día viércoles Igual Extraoficialmente Ya le dijeron Que ganó Cristina Faltan Unas Unas mesas recurridas Creo que son algo así Como 70 No son fáciles Porque hay que ver Por qué fueron recurridas Por qué cosas Que se dan el recuento Una mesa que está recurrida Ni siquiera se cuenta En muchos casos Porque como está Si se denuncia Antes del escrutinio Si directamente Se pone Y no se cuenta Entonces no se sabe Cuántos votos De quién son ahí Pero no van a cambiar La situación Cristina va a terminar Ganando por 34 mil votos Algo menos de 40 mil 0.4% Si Su peor elección En la historia Ella llegó a sacar En el año 2011 57% de los votos En la provincia De Buenos Aires Cuando fue candidata A presidenta A la nación Cristina fue Dos veces candidata A presidenta A la nación Y una vez Candidata A senadora nacional Por la provincia De Buenos Aires Y esta es la peor elección De todas A nivel A nivel del país El kirchnerismo Es segunda fuerza Con 20% De los votos Su mayor Fuerza Aparte de la primera Y tercera sesión electoral La tiene en la Patagonia Tiene baja densidad De población Y la verdad Que hoy Sergio Massa Se le animó Y dijo Es una minoría Contando En cierto sentido Tiene más voto Cristina Que Sergio Massa Digamos Son dos minorías Que hablan Pero lo van a tratar De vender Como algo heroico Todo el mundo En el ambiente político En el círculo rojo Saben que es un fracaso Y están tan desesperado Pero tan desesperado Por los votos Que carta abierta Escribió Casi una súplica A los randacistas Para que voten Al peronismo Y te Hay toda una Pero te cuento Que hay fortunas En algunos portales Para dar a conocer Que el cuarto candidato Concejal De un distrito Se baja De randazo De masa El otro día Hicieron un escándalo Por un pibe Que está en la lista En el decimoquinto lugar De la lista De diputados De randazo A ver Ah, ese que se bajó A ver si los entendemos Quiero que sea claro Si hubiera en Argentina Tres ataques nucleares consecutivos No hay forma De que ese pibe Llega a ser diputado nacional Entonces ¿Me querés contar Para qué Si es noticia política De importancia? Porque creó la florería Que era la juventud Randazista A ver Samuel Santoro En algún momento Había creado una juventud Y terminó trabajando Con Patricia Gurrich Y digo Esas cosas pasan En el universo En pocas palabras Creo que podemos decir ¿Que Argentina va a ganar? Ganar El fracaso político Es enorme Ahora comienza Otra nueva carrera Totalmente nueva Totalmente No hay diferente Porque ahora Lo que se está empezando a buscar Es justamente Ver la posibilidad De sumar A los que no votaron El promedio de votos La provincia de Buenos Aires Son 82% Del padrón En esta votó 76 Son 6 puntos más Tener los votos de masa Nadie es dueño de los votos Esos El voto de Randazo Nadie es dueño de esos votos Pero además Quedaron en el camino Como 8 agrupaciones La mayoría de izquierda Que son casi Y otros 600 mil votos Que no llegan No llegaban a juntar No llegaban al 1,5% En pocas palabras El cálculo te da Que hay 2 millones Y medio De votos En juego En la provincia De Buenos Aires Y a eso se va a terminar Apuntando ¿Sí? Ah, ¿qué pensás? No, no, creo que va a terminar Ganando Cambiemos En la provincia De Buenos Aires Porque Cristina Teniendo mucho Para atrapar De un poquito de randazo Y un poquito de masa No le llega A lo que puede atrapar Del otro lado Con el viento de cola Claro, con el viento de cola Porque hay algo Que hay que entender Y para octubre Va a haber un poquito Más de situación Y hay algo Que están haciendo Y vuelvo a hablar De la peronización Del macrismo De Cambiemos Han tomado Los viejos sistemas Peronistas Y radicales De relevamiento Mesa por mesa Entonces están detectando Muy bien Donde tuvieron fallas Primer trabajo Que va a hacer Cambiemos Que ya está decidido Es fiscalización Tuvieron por ejemplo La capital federal No menos de 5.000 fiscales Al cohete Exceso de fiscales Entonces lo que hay que hacer Es agarrarlo Subir un micro Y llevárselo Para la provincia De Buenos Aires Sí En la Hay toda una línea De la matanza Que da con el partido Que está al costado Pero no me puedo acordar El nombre Hay toda una línea Que ahí estuvo Muy muy mal Mal este Muy mal fiscalizado Están pensando En mandarlos Están viendo Si contratan A los marines Más o menos Porque hay que Para esa entrada Esa sola Hay que ir con los marines O con los barras bravas Del lugar Por ejemplo No Hoy los barras bravas A ver El puntero Y el barra brava Trabajaban para el intendente Hoy trabajan Para otra persona Para el narco Si querés entrar A algunas zonas Tenés que sentarte Con ellos Ya no lo controla El intendente Te puedo decir Porque yo te dije Lo del barra brava Porque en una Municipalidad De zona sur Una barra brava Era la que defendía La aposta De Cambiemos Que después terminó Ganando un intendente Muy conocido Y la barra brava Era la que lo defendía Y cuando había algún lío Se subían arriba De la moto Con un palo En la mano Y iban a solucionar Los problemas En la última elección Del 2015 Te estoy hablando Son para instrumentar Esos acuerdos Se han hecho Si, si Me consta que se hicieron Me consta Te puedo contar los sindicalistas Que se habló Si, si Fueron los que juntaron A los barra brava Hoy ha cambiado un poco Cambió eso Está cambiando mucho Mucho, mucho O sea Uno de los temas Que es quizá La complejización De lo territorial Que en ese sentido Cambiamos Ha trabajado bastante Uno de los problemas Que tiene la campaña Es que no tiene territorio Por eso Cristina Se reúne el viernes Con los muchachos De la tercera sesión electoral Los peronistas Y el sábado Se reúne con los de las primeras Porque se hizo campaña Sin los intendentes Y se dio cuenta Que no ganó Por no hacer el acuerdo Con Randazos Que era lo que pedían Los intendentes Y porque en realidad Tampoco Este Había posibilidades De cerrar algo Este Con los intendentes A nivel territorial Entonces ahí Tienen que estar buscando Para que le cuiden los votos En algunos lugares Ellos esperaban sacar 60% de diferencia 20% de diferencia Sacaron 15 Que para el peronismo Es poco A ver Entendamos O sea No le fue bien En la matanza Esperaban 600.000 De diferencia de votos Fueron 170.000 En Avellaneda Perdieron en Avellaneda Aquí en Arismo Siguiendo uno de los tipos Acuérdate que el comando electoral Estuvo en Avellaneda En la cancha de De ¿Cómo se llama? Este club de fútbol De Avellaneda ¿El dependiente? No, no El otro No, el otro Arsenal Ahí fue el lugar Donde hizo el lanzamiento De la campaña de Cristina Y el centro de cómputos Improvisados Estableció en ese lugar Por ejemplo No intervieron Centros de cómputos El kirchnerismo ¿Saben quién estuvo Haciendo el recuento De los votos? Se van a morir Axel Kicillof Con un Excel Y una chica Mami Con datos que le traían Salpicadamente A alguna gente O sea No hubo un trabajo Instrumentado De juntar el acta Que los radicales Esto lo tenían en la mano Y los radicales Lo de Pro Lo han manejado Bastante bien Y en la capital federal Más todavía Un buen Un buen trabajo Si vos tenés Este Un buen laburo Con el 60% De tus fiscales Que te pasen Datos reales Porque también está el fiscal Que pasan datos falsos Guarda Porque no quiere reconocer Que ha perdido su mesa Entonces te agarra Y te mandan datos falsos Hay que entrenarlos Hay que entrenarlos Pero tenés que decírselo Te digo porque Uno ha entrenado fiscal Tiene que decir Muchachos Si perdieron en la mesa Esto no es personal No, pues yo no quiero Perder mi mesa No, flaco Esto no es No es truco O sea, tenés que pasarme el dato Porque yo creo que no quisiera contarlo Y después Nosotros lo hacíamos En la provincia de Buenos Aires Lo hacíamos Con 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 pizarrón Entonces No es tan difícil No lo tenía No lo tenía A ver El kirchnerismo Hizo el catering Repartiendo Naranjas Cuando eran En el poder Alquilaban El intercontinental Todo completo Con el mejor catering Que tenía Se le fue la caja Se le fue la caja Claro Y ahora fueron y repartían Empanadas De morcilla Ahí estaba nuestro amigo Gustavo Nové Sí Y naranja Los pueblos Pibes kirchneristas Que me veían Y se decían Está empiantado acá Así que entonces Este Pero Voy a decir algo raro Para mí Cuando dijiste algo serio Rubio Te quiero Te extraño Rubio Vos sí que me entendés Con la represa china Te das cuenta Rubio Ahora vamos a Hacer la represa china Nervi está Boludeando No Ya está En Madrid Ya está En este momento Mox Mox está ausente Mox está escribiendo Como una bestia Tiene los dedos gastados Mox Un montón Más tres Hay que decir Después Pasemos lista Silvita Silvita Ya está También Otra que le con los dedos A tu en Paraguay A tu en Paraguay Pero Nubes trae comida Nada más que los días jueves Y si viene los lunes Deja la comida y se va No puede dejar un jamón El jueves al productor Para que lo traiga el día No, no, pero espera O viene el lunes Deja Y sale corriendo Como si no perteneciese O sea una cosa La cosa está muy particular Pero bueno Matenet Viene los jueves Mingo viene los jueves Maglioni viene los jueves Maglioni viene los jueves Ya está Pero En pocas palabras La pelea que más me interesa De esta momento Es Santa Fe ¿Será capaz Cambiemos De Ganarle A Agustín Rossi En la provincia De Santa Fe Cuando los estudios Previos Ellos creían que ganaban Por poquito Les sorprendió Y le cayó Como peludo regalo El triunfo de Rossi Ahora están viendo Cómo hacen para revertir esto Me dicen Que el masismo Va a terminar siendo O el votante masista El que rompa Un poquito Esta balanza Vamos a ver El peronismo Tuvo muchos votos Recordemos Porque hubo internas Hubo pasos Y hay que ver Si se repite Ese paso En la provincia Tuvo mate Con alguna candidata Opositora Dentro del peronismo Pero De ahí Para mí Es la pelea Más atractiva En este momento De vista A las elecciones De octubre Santa Fe Si señor San Luis Le van a sacar Las becas A los chicos Y pierden Los Rodríguez La pregunta que hay que hacer Si es el final del ciclo Se reinventaron Los Rodríguez Siempre se reinventaron El problema es esto Siempre se reinventaron Son los pueblos Hay que entenderlo Totalmente Cuando vos decís Cuba hace 70 años Que tiene comunismo No es porque sean buenos Fidel y compañía Sino porque el pueblo cubano Está cómodo con el comunismo Porque en Venezuela Ustedes se dan cuenta Que después de la elección Que hubo en Venezuela No hay más marchas En las ciudades La gente decidió No hacer más marchas Lo que estamos viendo Son los pueblos Y acá el que le dijo No Cristina Provincia de Buenos Aires Fue el pueblo bonaerense Que le dio el 57% En su momento O sea Vos no bajás De 57 a 34 Por casualidad No es el político Porque Cristina No cambió para nada Era la misma Cristina Cambió la gente Y si cambiemos El otro día Contábamos en Ciencias Que es sin corbata Que estuvo El amigo José Luis Espert Sí Una hora y media Con Fantino Hablando de economía Sí Y el domingo siguiente Estuvo Con Mirta Sí ¿Qué hace que la gente Vea Como el récord de rating En los dos casos Vea A un Ultraliberal Puteando a todo el mundo En este momento Perdón Yo llevé de regalo Yo la semana pasada Estuve en Bolivia En Santa Cruz de la Sierra Y como a veces Es muy difícil Explicar la Argentina En muchas cosas Me llevé siete libros De José Luis Y los regalé Sí Vos veías a la gente Leyendo el libro Comentándolo O sea Una cosa impresionante El fenómeno Es increíble Sí Está de moda Espert Cuatro ciudades Capitales de provincia De la Argentina Cambiemos Ganó Un partido urbano Un partido urbano Un partido urbano Y agropecuario Si ves el interior Está toda la zona Zona núcleo Básicamente Bueno Ese público Ha decidido Elegir a Cambiemos Lo que hay Es capitalizar En otros lugares Porque por ejemplo En zonas mineras No se lo ve Por más que el gobierno Diga que hace las cosas Bien en minera En la Patagonia No tienen fuerza Si en Santa Cruz Pero por una circunstancia Particular En Neuquén también En Neuquén también Pero también Por circunstancias Particulares Digo No es porque el gobierno No haya puesto Mucha pila En esas provincias Entonces Acá hay que tener en cuenta O sea El cambio es de la sociedad Es una sociedad pendular La nuestra Un día somos todo radical Al otro día somos todo militar Al otro día somos todo peronista Al otro día somos todo privatista Al otro día dejamos Lo que me dijo un petrolero Haciéndole un comentario parecido Con respecto a las elecciones Porque no metían mucho La cuchara en Santa Cruz Y porque no metían mucho La cuchara en Neuquén Porque tienen miedo Que les tiren muertos Claro Ah, claro Tienen miedo Que les tiren un par de muertos Y no se pueden dar Ese lujo ahora Ah ¿Sí? No, te digo que le pregunte Estuvo en Bolivia Tiene mucho que ver Eh, bueno Bolivia, ¿qué pasó? Bueno, primero Bolivia El 70% de los ingresos De este país Es de la venta de gas Sí Hace 4 años Cobraban Cerca de 10 11 dólares El millón de BTU Que le vendían a la Argentina Y a Brasil Hoy están cobrando De a 4 o 5 dólares Menos de la mitad Menos de la mitad Se quedaron sin plata Se quedaron sin plata Y no tuvieron Mejor idea Que en 3 semanas Consecutivas Primero Aumentar la electricidad Un 3% Aumentar el gas natural A industrias Un 50% Y una semana Antes De hacerse El congreso Más importante De gas natural Del cono sur Que se hace En la ciudad de Santa Cruz De la Sierra A Bolivia ¿Dónde estuviste vos? Donde estuve yo Anunciaron Que Iban a poner Una banda De costos A los servicios Petroleros Para que la gente entienda En Bolivia Todas las sociedades Son 51% YPF boliviana Y el 49% Restante Otra compañía Y tenés algo Que se llaman Costos recuperables Estos costos recuperables Es lo que Son las inversiones Que ponen las empresas Para explorar Para perforar Y para sacar Que No, no, lo que te voy a decir Es esto El 51% De capital No implica que YPFB Labure El que labura Es el privado Claro Con lo cual El privado Labura y contrata Y este pone la tierra Exactamente Y después va y le dice A YPFB Che Gasté tanto En exploración Tanto Le tiene que justificar Los vales Exactamente Bueno Le puso el límite al vales Le puso el límite al vales Y puso niveles muy muy bajos Muy muy bajos El problema es Que esto Está hecho En base a unos contratos Que se hicieron Después De la asamblea Constituyente En el marco De la nueva ley En donde la asamblea Nacional Autorizó Todos los contratos Con las empresas Sí Por lo tanto Esto es Anticonstitucional Claro No está dentro De los contratos Y por lo tanto Las empresas A partir de este momento No van a poner Un solo peso En inversión Con un agravante más En la semana anterior Al congreso También sacaron Una resolución En donde te dicen Que si vos Estás perforando Un pozo exploratorio Y haces papa En la En la jerga papa Es que sacaste piedra O sacaste agua La guita la tienen por en la dello Y no hay PFB Exactamente Olvidate de exploración Somos pocios en la ganancia Y no en las pérdidas Exactamente ¿Qué es lo que hizo eso? Que una empresa Que está muy Muy vinculada a Bolivia No solo En la parte económica Sino en la parte política ¿Cuál es? Gazprom Sí De un día para el otro Sacó la guita No, no No sacó la guita Decían no invertir No sacó la guita Dijo Yo había dejado de lado Argentina Y ahora La empiezo a mirar Con cariño Por eso no me llamó La atención Lo que dijo Tu amigo Darío Epstein Porque automáticamente Puedo decir Que hoy Estuvo reunido Con el señor Aranguren El número uno De Latinoamérica De Gazprom Y que ya Hay movimientos De la gente De Gazprom Bank Que es un fondo De inversión Ruso Privado Que no tiene nada Que ver con la empresa Gazprom rusa Que está viniendo A la Argentina Nuevamente ¿Lo puedo mandar A la registra Esta mañana? Sí Gazprom Bank ¿Sí? Sí ¿Están mirando? Sí, sí, sí Tranquilo ¿Ciaro? Patagonia Banco ¿Qué pasa? No, el Patagonia Cada día vale menos No hay acuerdo Moody's le baja La calificación El Brasil No toma la decisión De vender O no acepta La oferta de Macro Debe ser La verdad que la oferta De Macro Debe ser baja No es que Uno es bueno Y otro es malo Lo que pasa es que Con todas estas vueltas El único candidato Que queda es Macro Y mientras que eso pasa Se va Deshilachando el banco Se le va gente Se le va gente Claro Se le va gente buena Y se le van directivos Y claro Sí, sí Sobre todo Los que toman decisión Y todo eso Hay muchos que Son tentados Cuando pasan estas cosas A lo bueno se lo lleva ¿No? Es decir Vos te fuiste a la B Y tus jugadores Se van a otro lado ¿No? Obvio Y Moody's le bajó Está retocando La calificación Así que Me parece que todavía Sigue Sigue para parar Un ratito Lo de Lo de Patagonia Sancor No, Sancor Yo lo sé Yo estaba en Colombia Apareció una oferta de compra ¿Quiénes son esos pibes? Rara Nadie Nadie lo conoce Nadie lo conoce ¿Serán lo mismo de Susanita Merlo? ¿Serán lo que estaban antes? Susanita Merlo ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Sancor huele apodrido Sí, hincha de Chacarita Sancor huele apodrido Sí, me adivina Algo sabe Una persona que Que es muy mala Claro, si como creo Charrutini Sí, sí ¿Tanto? Esta empresa ¿Tendrá algo que ver Con el sindicato ¿O tendrá algo que ver Con los actuales? No, es un problema Del sindicato Evidentemente No, no, no Escuchá lo que dije Escuchá lo que dije Esta empresa ¿Será De la gente del sindicato O será Del actual management De la compañía? Eh De BAF ¿De BAF? Sí, este grupo que apareció Que nadie conoce Sí, por eso digo ¿Será de BAF? ¿Buenos Aires Factoring? Es una cosa rica Bueno, puede ser Yo qué sé ¿Por qué somos tan malos? Porque tenemos razón Y lamentablemente No nos equivocamos No, no Pregunta Ya para que no nos tenemos que ir No es una pregunta Sí ¿Qué otro tipo? No se van a hacer No se van a hacer la represa No Se van a hacer la represa No se van a hacer Se va a gastar un montón de plata Al soberano Cuete Y no va a saber una piedra Parando una gota de agua No se van a hacer Vos la analizás De punto de vista eléctrico Energético Y no te das cuenta Que hay geopolítica Por detrás Si no hay represas No hay venta De aceite de soja Achita Si no hay proyecto De represa Querrás decir Ya me aburrieron ¿Vamos en auto? ¿Quieres o no? Está Está Bueno, Fer ¿Para dónde vas? Para el show Con ustedes Marta, ¿dónde vas? ¿Alquilaste un bondi? No, sí Algo abrimos No tengas problemas Nos fuimos Mañana Mañana hay de todo 151 años Cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos De la ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio A tu lado Consulta tus dudas En www.cuidalotuyo.org Personal presenta La primera cadena De WhatsApp real Para que estés Todo el tiempo conectada Con el grupo Mamá Jardín Y el grupo Mamá Jardín sin Laura WhatsApp por 30 días Aunque te quedes en crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas De 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en Personal.com.ar Tinaris Productos y servicios Para la industria energética mundial Invirtiendo en el desarrollo De la Argentina Su industria Y su gente Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra De tu cero kilómetro Estás colaborando Con diferentes organizaciones Que ayudan A los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Quieres recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días Del año Acércate A nuestras clínicas Propias En Belgrano Y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Si tenés fiebre Creativas Creativas y didácticas Degustaciones De vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando Universidades En trabajar Trabajar y crecer Trabajar y crecer Junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia Para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Ciudad de los Pymes Es el nuevo crédito del ciudad Pensado para que tu empresa Crezca rápido y fácil En tres simples pasos Solicita la precalificación Remití la información Y ya estás preaprobado Con un financiamiento Hasta 3 millones de pesos Aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad Te quiere haber crecer Válido para cartera comercial Empresas Pymes Según clasificación Vigente del banco Distribución de las líneas De financiamiento Criterio del banco Sujeto a clasificación Crediticia por parte Del Banco Ciudad